Y en la tarde de hoy, en nuestra entrevista a Central Suero, nos acompaña, nos privilegia en la mesa redonda de su mundo con el pueblo, un gran amigo. Él es Germán Peña Guadalupe, quien es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y a su vez también Secretario de Transportación de dicha entidad política. Bienvenido. Buenas tardes, distinguidos conductores. Un placer compartir este importante espacio con ustedes, el cual ya es una costumbre para toda la gente que se interesa por saber de los problemas que suceden a diario en nuestra República Dominicana. Don Guadalupe, distinguido amigo, estamos en la reta final y a escasa hora de que concluya la campaña electoral, porque a las 12 de la noche de hoy, según la Junta Central Electoral y la normativa que trazan los procedimientos electorales, dígase la ley 20-23, hasta las 12 de la noche de hoy se podrá estar haciendo campaña proselitista. Entonces nosotros queremos que usted nos haga un griffin lo más apretadito posible para que nos diga cómo están posesionados los candidatos municipales de la Fuerza del Pueblo, de la Alianza RD, que vi ayer que la estaban imitando, unos plagiadores, tiraron algo parecido. Entonces las palabras son suyas, don Guadalupe. Bueno, comenzando por la última parte suya, ayer el partido de gobierno, parece que carente de creatividad, pues dio a conocer una alianza que está conformada en su gran mayoría por personas que no tienen mando, es decir, son generales sin tropas, pero al fin una alianza. Nuestro partido, que forma parte de la llamada Alianza Rekaste RD, está trabajando para que en la República Dominicana tengamos cambios a nivel de los municipios y de los distritos municipales. En razón de que la mayoría no ha cumplido con el deber, con lo que traza la ley 176-07, es decir, no han cumplido con darles los servicios que el pueblo demanda, han utilizado esas posiciones para promoverse y, ¿por qué no?, para hacer bellaquerías. Ya usted sabe que el actual gobierno, pues de una u otra forma, logró, por no decir comprar, conquistar a muchos alcaldes y directores de distritos municipales que estaban en los otros partidos, sobre todo en el partido PLD y, ¿por qué no?, hasta nosotros fuimos víctimas de eso, también el PRD. Pero ya conformada esta alianza, es casi seguro que ellos van a bajar su matrícula, porque ya tres partidos mayoritarios de los cuatro que conforman el espectro político nacional, pues se han unificado y están tomando medidas. De manera que ellos, pienso yo, como un simple observador, pero sí preocupado por los problemas de la sociedad, de que ellos posiblemente se queden con un 25 o 30% de la matrícula que tienen. ¿Por qué? Porque los grandes municipios, los más, yo diría, poblados, van a quedar en manos de los integrantes de la alianza RKT-RD. ¿Cuáles serían estos municipios, sucintamente? Bueno, el distrito, comenzando por el distrito nacional. El distrito nacional ya está, yo diría, comprando su traje blanco para tomar posesión, Domingo Contreras. Eso es indiscutible. Y las razones son valederas. Resulta que tenemos una alcaldesa que se ha preocupado, yo diría, mucho, por los lugares donde residen los popis, los lugares donde están los ricos. Pero en los barrios, el que transita por Villajuana, Villas Agrícolas, también los suburbios por ahí, mediaciones del río Osama. Los 800 de los ríos. Los 800 de los ríos, la puya de Arredondo, pues se va a contratar de que realmente esta señora no ha hecho nada. Pero además de eso, ella tiene la culpa de que en el mes de noviembre, en los dos noviembres últimos, haya ocurrido desgracia en la población. Que han afectado no solamente en cuanto a asuntos de muerte, sino también a lo económico. Bueno, hasta el punto de que en estos días vimos un medio de comunicación escrito que las aseguradoras ya habían subido su prima para la venta de su seguro. ¿Por qué? Porque han tenido pérdida en eso. Ya en los edificios, en los grandes, yo diría, edificaciones donde viven personas pudientes, se han dañado carros, valiosísimos. Ahogados por el agua. Ahogados por el agua. Entonces, eso es lo que ha sido un problema de esas empresas. De manera que esa situación del Distrito Nacional está definida. Pero hablar de Santo Domingo Norte, igual. Allí tenemos a Carlos Guzmán, que es invencible. ¿Por qué? Porque ha hecho una buena alcaldía ahí. Bueno, está considerado como el mejor alcalde de la República Dominicana. Era el primero en repetirle. Pienso que sí, porque, bueno, los anteriores no repitieron. Ahora son diferentes. Incluyendo el esposo del actual candidato del Partido Revolucionario Moderno, Bueno, eso fue un desastre allá. Y ahora resulta que, he visto por ahí en los medios de comunicación un video donde él está amenazando. Que va a haber sangre. Que va a haber sangre si no gana el pez. Claro que sí. Pero no es la sangre de él. Bueno, la de él quizás. No, que tampoco queremos. No, 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 claro, porque es un ciudadano. Pero el pronunciamiento de él creo que no fue el más indicado. Porque a la política se va, yo diría, a la elección en este caso, a ganar o a perder. Pero, don Guadalupe, pero hay cosas que se ven. Un alcalde experimentado como Carlos, que tiene un prontuario de servicio a favor de la comunidad, se va a enfrentar a una muchacha que no sabe cuántos centímetros tiene el palo que lleva un molenillo. Dígame usted. Bueno, lo que resulta es que el deseo de, yo diría, de fastidiar siempre prima en las personas que tienen poca capacidad política. Ella pudo haber aspirado a un puesto en otro nivel. Ella tiene experiencia en asuntos artísticos, de baile, cosas así. Como diputada, fue premiada por el partido. Ya debió, quizás, postularse nuevamente para, pero no para la alcaldía, donde se necesita una gente que conozca del poblado. Una señora que tengo entendido que no vive ahí. ¿Qué? No, ella no vive en Santo Domingo Norte. Pues está desconectada. Está desconectada. ¿Y no viola la ley con eso? Bueno, la ley establece que si una persona ha recibido por un tiempo, creo que son tres años, cinco años, puede hacerlo. Pero en caso específico, no creo que sea la persona indicada. Sobre todo, un municipio que necesita de gente que se preocupe por los problemas. Porque es cierto, Carlos, lo conozco personalmente, es el mejor alcalde. Ha hecho un trabajo extraordinario. Pero hay que reconocer que es un municipio que está en desarrollo todavía. Sí, sí, ya. Entonces necesita de una gente que se preocupe, que se conozca del problema. Que tenga gerencia. Hermano Peña Guadalupe, de no también comandar el termómetro en Santo Domingo Este. Sí, pero antes de Santo Domingo Este, déjemos decirle que otro alcalde ganador es de Santo Domingo Oeste. Son. Bueno, Aquilino Cerrata, alias Félix. Aquilino Cerrata es un hombre que tiene experiencia, que reside en el municipio, que tiene tres periodos en la Cámara de Diputados. Que todo el mundo lo ve como un genuino representante de ahí. Él va a competir con un señor que manejó, creo que en dos ocasiones, esa alcaldía, con una propería suya. Donde él daba las cosas así, medallanariamente, que no llevaba control de nada. Y que no tuvo ni siquiera la oportunidad o el deseo de controlar una acera allí. De manera que ahora ha surgido Aquilino Cerrata como el candidato vencedor en ese municipio de Santo Domingo Oeste. 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 Santo Domingo Este. Santo Domingo Este, se da una situación. A ver. Mire, nosotros tenemos alguna experiencia. Nosotros fuimos precandidatos en el 2006. Claro. Competimos con Juacito ahí. Sí. Y es un municipio, el más importante del país en términos de población. Sí. No es el más grande, pero sí el más poblado del país. Tiene un presupuesto, yo diría, muy importante. Muy importante. Son casi 5 mil millones de pesos que entran ahí cada año. Expectativas de la fuerza del pueblo. Las expectativas son buenas, son buenas. Naturalmente debemos saber... Usted me bajó el tono. No, no, no. Déjeme explicarle. Déjeme saber... No, que decíselo de frente. No, nuestros candidatos... Usted me bajó el ánimo. No, no, no. Somos amigos usted y yo. Lo que pasa es que déjeme explicarle. Usted me estaba hablando con mucha energía de Carlos Guzmán. Sí. Con mucha energía de Aquilino. De Aquilino. Y de repente usted como... No, no. Lo que pasa es que en este programa, que se caracteriza por decir la verdad. Yo no puedo venir a hablar mentira. Pero dígala. Bueno, la verdad es que nuestro candidato fue el último en salir. Por razones internas. Estamos hablando de Julio Romero. Julio Romero. Sí. Pero resulta que los demás candidatos, los otros candidatos que tienen más posibilidades, porque hay más, pero posibilidades tienen tres. Bueno, el primero, mis amigos, mi amigo Luis Alberto, una persona muy afable, muy cosa, fue candidato en la pasada campaña por el PLD. Sí. Contaba con el apoyo de Danilo Medina y de todos los funcionarios del gobierno. Sí. Y no pasó. Dígate Asio, bueno, compitió con varios de sus compañeros. Que ya no se llama así. Ahora se llama Dío, el bello durmiente dron. Ah, bueno. Sí, ciertamente. Todas esas cosas le pegan. Bueno, resulta que Dío compitió con Manuel Jiménez anteriormente. Ahora lo quiso hacer de nuevo. Lo hizo de nuevo. Dío compitió con tres o cuatro candidatos más. Adán Pedro, Vértico Santana, Robert Aria y un apellido Torres, señor Torres. Y todos, todos, bueno, entendieron que él le hizo fraude. Que él, contando con el apoyo del directo de Luis Abinader, salió vencedor, porque realmente él no tenía las condiciones para ser el candidato de ese partido. Entonces, tiene los problemas internos. Pero no es tan solo eso, señores. Resulta que yo vi en el medio de comunicación hace algún tiempo, de que su propia iglesia, el pastor de su propia iglesia, es decir, el paroco, el jefe de esa iglesia, porque él era pastor ahí, yo no sé si lo es todavía, hizo un acto donde dio a entender que su candidato, y llamó la feligracía de esa iglesia, a votar por otro candidato, no por Dío. Quiere decir que si en su propia casa, en su propia iglesia, no tiene el apoyo, tampoco las cosas no son muy favorables para él. Entonces, nuestro candidato, como dije, es el último a salir, pero tiene detrás un partido, yo diría, organizado, unido, que estamos trabajando desde día y de noche para llevarlo a la alcaldía, a ganar esas elecciones, pues están compitiendo los tres, siendo honestos. En estos días, se van a producir cosas importantes que yo creo que van a favorecer a nuestros candidatos, y va a salir ganador, porque el pueblo necesita un alcalde que se preocupe, que se preocupe por ese municipio, y esa persona es Julio Romero. Correctísimo, y sobre todo, que los tres principales candidatos, no han manejado nunca la alcaldía, aunque sí son exitosos empresarios, en el caso de Luis Alberto, un gran empresario, el propio Julio Romero, y no conozco que Dibatacio haya manejado ni siquiera una paletera, pero de todas maneras, tiene experiencia en la parte de los feligreses. Con figuras de la categoría de Germán Peña Guadalupe, porque aunque a veces en comunicación, uno hace preguntas puntuales, uno siempre nos espera una respuesta puntual, sobre todo, cuando hablamos con una figura como Germán Guadalupe, que para darme esa respuesta, con total sentido, primero nos hizo un diagnóstico general, de la situación de Santo Domingo Este, para luego respondernos, que están compitiendo los tres candidatos. ¿Es así o no es así? Están en competencia, están en competencia. El señor Vuelva Alcarrizo. Bueno, Alcarrizo, nuestro partido está apoyando a Cristian Encarnación. Sí. Cristian Encarnación es uno de los PRMistas, que maltrataron, por el propio presidente, por el propio presidente. y ese señor ha venido haciendo un trabajo muy bueno. Está dolido. Está dolido. Está dolido. Pero además, no solamente eso, que se ha preocupado por el municipio. Claro, no contó con la ayuda presidencial, y quizás eso le hizo, yo diría, le imposibilitó cumplir con todo lo que... ¿Será por su condición de guaguaguá y de negro? Es posible, porque tú sabes que nuestro presidente... Elitita. Elitita, y entonces parece que no le favorece. Por su sangre corre el cedro, y el humo, el humo es una cuestión como que hacen con berenjenas. Bueno, pero no dijo que por su sangre corre el zangollo, ni el perico rimpiado. ¿Qué pasó ahí? Bueno, él no declaró en una ponencia que hizo en Líbano, de que él tiene su sangre libanesa. Y parece que el sentimiento de la libanesa no son los mismos de nuestro. Nosotros, esto es un país que es policlasista, hay gente de todas partes, de todas colores, pero él parece que no comulga mucho con el color oscuro que tiene Cristian. Pero Cristian, apoyado, apoyado por la fuerza del pueblo, más la fuerza que tiene dentro, pues que tenía dentro ese partido, pues yo pienso que podría resultar electo también. La alianza RD lleva a otros candidatos importantes, con la conjunción PLD, PRD, fuerza del pueblo, el PDI, vice, el partido que ya no demócrata, por ejemplo en Santiago, la posibilidad de Vítico Fadur. Bueno, Vítico Fadur es un joven, talentoso, un muchacho con apenas 26 años, y resulta que ya tiene cuatro prácticamente en la Cámara de Diputados. Y ha resultado ser un tremendo diputado. Ha hecho un trabajo extraordinario, hasta el punto que formó parte del Consejo Nacional de la Administratura. Forma parte del Consejo Nacional de la Administratura. Y lo hizo muy bien. Y lo ha hecho muy bien. No se ha dicho nada absolutamente en contra de él. pero tiene también, yo diría, el pedigrí, de que viene de alguien que fue síndico de ahí, de Monchi Fadur. ¡Hijo de Monchi! O sea, siendo muchachito, ¿estás relacionado con Monchi? ¡Hijo de Monchi! Ah, no, pero espera. Siendo muchachito, la calidad viene de origen. Siendo muchachito, ya estaba enrolado en los asuntos municipales con su papá, que fue alcalde en los 24. Entonces, eso quiere decir que está preparado académicamente también. Una persona que cae bien a donde quiera que llega. Eso unido a nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, y otros partidos más, como usted señalaba, el PDI, también está el Bloque Institucional. El BIS. El BIS. Y otro partido más. El PQDC. Bueno, ¿por qué señalar el PLD? Porque ese es su cuna. Sí, sí, sí. Entonces yo pienso... El Pérez también es un movimiento duro, que lo está apoyando. ¡Ay! Movimiento rebelde. También, también, también. Entonces, esas son las, yo diría, las características de una persona que se está perfilando. ¿Por qué? Porque este muchacho está haciendo una promesa de cumplir con las cosas que no han cumplido los otros. Sobre todo, el mandato de Cerruye, ahí, que fue desastroso. Donde Ulises Rodríguez... Fue uno de sus principales asesores. Pero además, además... Y usted que es un hombre informado, yo sé que... lee mucha prensa, además tiene que tener un par de calieses metidos por ahí. Y es verdad que Ulises Rodríguez no conocía a Miguel Gutiérrez. Bueno, es posible porque quizás en esta situación que está, le conviene desconocerlo. Pero él sí sabe, él sí sabe, porque ese era más popular en Santiago, que Gutiérrez era quien le suministraba los recursos a todos los aspirantes. Y más él, que era un dirigente de ese partido, pues entonces se supone que fue, yo diría, contagiado con esos recursos provenientes, ya sabemos de dónde. Pero diga, no, que hablamos claro. Porque proveniente de dónde. Bueno, pero si Miguel Gutiérrez está ligado y está sentenciado ya prácticamente en Estados Unidos, confeso, narcotraficante, entonces, ese dinero provenía de ahí. Se financió campaña en el 2020. Él lo dijo, él lo dijo. si Miguel lo dijo allá, en Estados Unidos, nosotros no pecamos nada en decirlo, en decirlo aquí. Estamos haciendo esto de algo que ya es más populista. ¿Se le puede llamar cambio, honestidad y transparencia a un gobierno con un diputado preso en Estados Unidos por narcotrafico? Pero bueno, que si fuera uno, podríamos decir que no se le debe llamar. No se le debe llamar, uno solo. Pero es que no, nada más no es uno. Son varios. Bueno, pero en la misma cercanía de Santiago, hay una familia, la familia de este señor López, que su esposa es diputada. Eso es en La Vega. Sí, pero está cerca de Santiago, lo estoy diciendo. La cercanía de Santiago. pero cualquiera no se va a pie de La Vega, Santiago. Son prácticamente límites. Vamos a ir a una pequeña pausa. Hay que seguir con Guadalupe aquí porque... No, Yo, director, regresamos en breve. Usted permanece en sintonía con este espacio, su mundo, con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Gracias, amigas y amigos, por permanecer en sintonía con este espacio, su mundo, con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Pero desde ya vamos a conectar con las instalaciones de Noticias Su Mundo, donde tenemos a la destacada periodista Valentina Champion, quien nos va a dar un avance informativo de lo que estaremos viendo en la emisión estelar de Noticias Su Mundo. Buenas tardes, Valentina. Muy buenas tardes para ustedes. Y sí, por aquí estamos nuevamente con un avance informativo de Noticias Su Mundo. Y es que el presidente de la República, Luis Abinader, emitió el decreto 71-24, donde se establecen diversas medidas administrativas para racionalizar componentes importantes del gasto público durante este 2024. El decreto se basa en el deber fundamental del Estado de garantizar la racionalidad del gasto público y promover una administración eficiente, tal como se establece en la Constitución Dominicana. Entre las disposiciones más destacadas del decreto se encuentra la prohibición de compras de vehículos de motor, a menos que la institución correspondiente cuente con una autorización especial emitida por el Ministerio Administrativo de la Presidencia y cumpla con todas las normas aplicables. Esto es solo una parte del decreto emitido por el presidente Luis Abinader. Esta noche en la emisión estelar de Noticias Su Mundo a las 9 de la noche ampliaremos más esta información. Así que no se lo pueden perder. Regreso con ustedes a los estudios, chicos. Muchísimas gracias. Ahí estuvimos escuchando a Valentina Champion, periodista destacada de Noticias Su Mundo. ¿Qué fue lo que prohíbe el presidente? Van a racionalizar el gasto. Eso suena bonito, ¿verdad? Oye, está la camioneta nueva de todas las instituciones y la jipeta de alta gama. Lo que pasa es que el presidente primero hacen todas las compras que vayan a hacer y luego lo prohíben. ¿Y por qué no tiró ese decreto iniciando el gobierno? Queriendo confundir a la gente nueva vez. Pero bueno, don José Alcántara, vamos a continuar conversando en esta entrevista central de Su Mundo con el Pueblo con el avesado político Germán Peña Guadalupe, quien es miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo y su secretario de Transporte. Antes de que nos continúe con la panorámica de los diferentes municipios y el posicionamiento que tiene la Fuerza del Pueblo y Partidos Aliados y la Alianza RD, me llegó la información y yo quiero que usted nos la confirme. Dice que en Santo Domingo este está lloviendo oro. ¿Cómo? Y digo que está lloviendo oro y arroz y habichuelas y zinc y cemento con relación a los recursos que están utilizando los candidatos del gobierno, dinero del erario con el propósito de doblar voluntades. Usted que vive por allá, ¿eso es cierto o son especulaciones? Muy bien, pero antes de eso permítame decir algo de historia. En 1962, yo era un novenzuelo, tenía menos de 18 años y el profesor Juan Bosch compitió con Viriato Fiallo. Viriato Fiallo era el representante de la oligarquía dominicana. Y recuerdo una frase que él dio a conocer a todos sus conmilitones, a todos sus partidarios y decía que si le ofrecían cosas, lo que le dieran, que no las rechazaran. Pero que el día de las votaciones debían votar de conciencia contra dinero. Ahora resulta que la gente de gobierno... ¿Conciencia contra dinero o vergüenza contra dinero? Vergüenza contra dinero. Le agradezco la corrección. Vergüenza contra dinero. Ahora resulta que la gente de gobierno creen que con el dinero van a resolver todo y no lo van a resolver. Tal como lo dijo el presidente Leónel, cuando un pueblo escoge su propio destino, no hay fuerza humana que lo haga retroceder. Ya este pueblo decidió que lo vamos a sacar del gobierno porque no han cumplido con las cosas que demanda la población. De manera que es cierto, están utilizando mucho dinero, no solamente los artículos del plan social y de otras instituciones. ¿Cómo del plan social? Claro, sí. El signo, la madera, todas esas cosas... Pero hasta en camiones de corazón. Claro, todo eso están haciendo. Están dando funda en San Diego. Pero no, no, pero Pérez, Pérez, pero deme la cucharita, Pérez, Pérez, hermano de Guadalupe, que se está usando los recursos del gobierno y que se están utilizando los artículos del plan social para comprar voluntarios. Yo estoy mencionando una institución de decenas que son. Atención su mundo digital, escuchen ahí. ¿Qué están haciendo en la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones? Están otorgando pensiones a personas que nunca han trabajado en el Estado, pero miles, miles de pensiones, miles de pensiones. Mientras los policías les caen a bombazo porque están reclamando que les paguen el dinero acumulado que tienen fruto de que hace dos o tres años que los retiraron y se suponía que eso en los próximos tres meses después del retiro le daban esos cheques. Ahora tienen que salir a la calle a protestar y fueron agredidos por su propio compañero de alma. mandados por políticos que no quieren que en este país haya resistencia a nada. Entonces, este gobierno parece que se ha empeñado, está empecinado en seguir en el poder por encima de la voluntad de la gran mayoría y no va a ser así. La gente le va a coger esas cosas que están dando el zinc, el cemento, la varilla, el arroz, el dinero y no va a votar por ellos porque ya está comprobado. ¿Y el cemento de qué marca es? Bueno, porque se sabe que hay un político. Hay un cemento que se produce en Santiago. No hay otro que se produce en Aswa. Bueno, bueno, ya usted puede saber, Aswa no hay que decir que pertenece a una familia presidencial. Entonces, es una empresa presidencial. Y por cierto, es que ha subido bastante en estos días porque es otra cosa. Ayer le dio el cemento creo que era 620. ¿Quién construye una casita? Bueno, imagínese usted. Entonces, en realidad, esos recursos van a circular. Yo entiendo que la población debe asimilar eso que decía Juan vos. cojan eso lo que le den. No lo rechacen porque resulta que ellos le van a dar el 25% del 100% que se roban. Se van a quedar con un 75% y le van a dar un 25% de la población. Muchos compañeros liquidándose, compañeritos de la base. Claro que sí, claro que sí. Pero no importa que lo hagan. Ahora, cuando vayan a votar, tienen que votar por los partidos de rescate, sobre todo por el partido Fuerza del Pueblo, que es el partido mayoritario. Es el partido que está destinado a dirigir el Estado Dominicano a partir de agosto de este año. ¿Por qué? Porque tiene un candidato presidencial, Leonel Fernández, que está acostumbrado a manejar crisis. Ha manejado varias crisis. Manejó la crisis de los ciclones que hubo en el 96. Sí. Pero en el 2003 manejó una crisis económica que yo diría que provocó Hipólito Mejía. Pero en el 2008 manejó la crisis inmobiliaria que se dio en Estados Unidos. ¿Y la crisis económica con la quiebre de Van Inter? Esa es ahí de 2003. De manera que está acostumbrado a manejar crisis. Y naturalmente que tiene interés de proyectar este país convertido, bueno, en el primer gobierno le iba a convertir un segundo New York, un New York pequeño. Pero va caminando. Y va así, porque así es. Yo no sé si te recuerdas que son personas conocedoras que en su primer gobierno los profesores iban descalzos y en chancleta a los centros de estudio. Dignificó la clase magisterial. La señora tenía que rifar para juntar los recursos suficientes para mantener su familia. Y a partir de Lionel la cosa cambió. Pero las instituciones del Estado, señores, todas se hacían las cosas en maquinillas. Y a partir del 96 todas las instituciones no fueron dotadas de computadoras. O sea, realmente se ve el desarrollo. Se eliminaron los bucones en las instituciones. Que por cierto, ahora... No, no, volvieron, por favor. Volvieron, no se me dupe. Hemos visto, lo vimos a principio de semana, un comunicado que envió el pleno de la Junta Central Electoral firmado por su presidente magistrado Román Jaques al Ministerio de Hacienda donde se le exige que en un fiel cumplimiento a la ley pues se le otorgan a los partidos los recursos que le corresponden. La Junta Central Electoral entregó hace dos o tres semanas, ¿verdad? Sí, pero ayer se completó. Se completó, ya se le dio cumplimiento. Ya ayer, pero por la presión de los partidos pero de todos modos la opinión que pueda tener de un Ministerio de Hacienda que está al cargo de entregar esto y que tenga que la Junta cuatro días antes de un proceso electoral o una semana antes de un proceso electoral tener el pleno que enviarle un comunicado para pedirle que cumpla con la ley y entregue los recursos. ¿Entiende usted que había tal vez algún mandato del Poder Ejecutivo para dejar a los partidos políticos de oposición con pocos recursos para la participación del proceso electoral del domingo? Claro, eso fue intencionalmente. ¿Qué? Y aunque es cierto lo que dice el distinguido Suero resulta que ayer se dio la disposición de entregarlo pero hoy es posible que se comenzara a ejecutar eso. Lo que indica es que se le ocasionó un daño ya a los partidos políticos porque fíjense ustedes los partidos políticos tienen gastos con el personal que va a trabajar como delegado. ¿Qué hicieron que se han quitado los partidos? Bueno, imagínese usted naturalmente el pueblo sabe que cuando ellos le dan 5 mil pesos a un delegado político los partidos nuestros tienen delegados que se van a sacrificar porque el interés no es ganar los 5 o 3 mil o 4 mil pesos sino sacar a esa gente de ahí. Claro. Y nuestros delegados están siendo concientizados si cabe el término para que enfrenten cualquier situación que se pudiera en las mesas electorales y van a defender ese voto porque saben que en ese voto está salvar o hundir este país. Si con el voto de la gente que ha sido maltratado por este gobierno participan todos y los motivamos ellos van para afuera. Pero además señor Guadalupe el presidente de la junta acaba de emitir o el pleno acaba de emitir una resolución donde todo delegado miembro de mesa delegado de crutinio que tenga un celular pueden grabar exactamente si eso no es un artefato. Mire mañana temprano en la mañana no se pierde el plato fuerte en el matutino su mundo tendremos mañana al ex director o jefe en ese entonces Guzmán Fermín que va a hablar claro y tendido del atropello a que este gobierno lo está sometiendo a un general que enfrentó a la delincuencia enfrentó al narcotráfico y por vía de consecuencia tiene una serie de enemigos fue despojado de su escorta poniéndosela de pechuguita al tigeraje que en algún momento pues fue en contra de sus intereses porque apresó a algunos y quizás hayan otros que estén cumpliendo prisión lo dejaron de guarnecido para que la delincuencia y acaben con Guzmán Fermín él viene mañana para matutino su mundo a las 7 de la mañana no se lo pierda señor Guadalupe yo veo unos augurios buenos en cuanto a los intereses de la alianza RD de la propia fuerza del pueblo y del PLD y es que vi al doctor Leonel Fernández con Vitico Fadur promoviendo a Vitico y diciéndole a los santiagueros que voten por Vitico pero lo propio vi al expresidente Danilo Medina recibiendo en su despacho a Carlos Guzmán y de alguna manera propendiendo que la gente el votante el residente de Santo Domingo Norte vote por Carlos Guzmán su parecer al respecto pero yo creo que tenemos un videíto antes de su respuesta un videíto y una foto a ver si el señor director nos la pone en contexto y usted entonces nos dará su parecer con relación a estos dos actos que yo lo veo maravilloso vamos a ver el director si lo tenemos por favor bueno en lo que viene el video vaya usted dándole su parecer por favor muy buenas tardes a todos al expresidente Leónel Fernández y presidente de la fuerza del pueblo mi cariño mi agradecimiento y mi reconocimiento porque en su gobierno también pude ver la transformación que se generó en la República Dominicana y con usted a toda la mesa principal y a la dirigencia de la fuerza del pueblo en Santiago y todos los candidatos a regidores quienes nos estarán acompañando a partir del 24 de abril para que Santiago siga por los senderos del desarrollo sostenible agradecido por la confianza que ha depositado la fuerza del pueblo en nuestra candidatura y evidencia que nosotros la familia bochista sabemos dejar las diferencias políticas a un lado y unificar criterios para seguir beneficiando no solamente a Santiago sino también a toda la República Dominicana y lo que sucederá el próximo domingo 18 de febrero en la República Dominicana es la antesala de lo que va a suceder en las elecciones de mayo para devolverle para devolverle a la República Dominicana el bienestar la paz la tranquilidad y el desarrollo que hemos perdido en estos momentos así que a partir del 24 de abril desde Santiago trabajaremos todos juntos como una misma familia procedemos entonces a manifestar a expresar el compromiso que tiene nuestro partido la fuerza del pueblo con la candidatura alcalde del compañero Víctor Fadul y de la vicealcaldesa Jacqueline Fernández de Polanco así que exhortamos a toda la militancia de la fuerza del pueblo a nuestros miembros a nuestros simpatizantes a nuestros amigos que el próximo 18 de febrero temprano en la mañana vayan a votar masivamente para que Víctor y Jacqueline puedan coronarse como las próximas autoridades municipales por el municipio de Santiago de los Caballeros ese compromiso lo asumimos en la fuerza del pueblo como parte de lo que se ha llamado la alianza rescate RD y por tanto nosotros fuerza del pueblo PLD y PRD así como la coalición Juntos Podemos que son otras organizaciones políticas le estarán respaldando ese próximo 18 de febrero nosotros particularmente hemos visto en Víctor cualidades personales para garantizar que será un gran alcalde para un municipio tan importante como es Santiago de los Caballeros la capital de la región del Cibao dadas esas cualidades personales suyas su sensibilidad a los problemas del pueblo su compromiso con hacer una gran gestión con el hecho de que Santiago es una ciudad que se ha venido transformando se ha venido modernizando uno cuando llega a Santiago se impacta de ver cómo esa arquitectura de construcciones verticales de acero y de cristal es lo que predomina hoy en Santiago es una ciudad siglo XXI que además tiene una conexión con el mundo un aeropuerto que ya tiene 14 vuelos diarios a Nueva York y que ahora va a tener vuelos directos a Europa pues no cabe duda que ya Santiago es una ciudad que está en el mundo global por tanto su responsabilidad será mayor cómo continuar acelerando ese proceso de transformación radical que tiene la ciudad de Santiago de manera que no solo se limita a recoger desechos sólidos también director por favor que como estamos en la potrimería del programa para ser justo vamos a pasar la foto no sé si hay un videíto ahí lo tenemos Danilo hizo lo propio del otro lado con el expresidente y líder del PLD Danilo Medina su parecer brevemente Guadalupe bueno ciertamente estos dos líderes han entendido la situación que vive el pueblo dominicano y saben que así como lo hizo Juan Pablo Duarte con los haitianos o reformistas entonces llamados para sacar a Boyer cuando había invadido aquí ellos lo han hecho ahora han unificado el esfuerzo aunque no se haya dado una reunión formal entre ellos dos pero están dando los pasos suficientes vienen de sitio hasta ahora vienen de las municipales claro que sí entonces esta es una demostración de que ambos líderes están interesados en que el país sea rescatado que la alianza rescate RD y junto Podemos tomen las riendas del poder en las elecciones municipales y en las generales eso yo diría debe mandar un mensaje muy directo al gobierno para que entienda que esta no es su oportunidad que tienen que desistir de esos propósitos malinos eso que usted señalaba ese maltrato al mayor general Guzmán Fermín pero también lo que se dio que por cierto escuchaba yo en un programa de televisión con un periodista de aquí así es una serie de problemas que se están dando don Guadalupe el tiempo es un tirano y tenemos ahí al bate al superdivo prácticamente hágamele un llamado final en este cierre de campaña a los militantes de la fuerza del pueblo del PLD del PDI del PQDC del BIS de Junto Podemos y todo el movimiento rebelde y toda la fuerza que de alguna manera se han aglutinado para llamar al pueblo que de una vez por todas le digamos a este mal gobierno evapuera que van haga el llamado bueno nosotros como militante comprometido con los problemas que susistan en el país entendemos que todos aquellos ciudadanos que militan en estos partidos en el PLD en el PRD en el PDI en fuerza del pueblo en partidos que ya no demócratas el bloque institucional social cristiano y otro socialista democrático y otros partidos más y movimiento el movimiento rebelde que tiene una fuerza extraordinaria en algunos lugares del país pues que salgamos temprano a votar cada uno por el candidato que entienda nosotros preferimos que votemos por el candidato que haya escogido la alianza pero siempre con el voto verde en la casilla 3 podemos votar por un candidato de otro partido de los aliados pero lo debemos hacer en la casilla 3 color verde el partido de Leonel si lo hacemos así estamos seguros que esta gente va a pasar a la historia como un gobierno que no ha resuelto los problemas de salud de educación de vivienda estamos conversando con el gran amigo Guadalupe agradecido de tenerlo con nosotros a ustedes gracias por su sintonía esperando que se repita Guadalupe su visita por aquí para que continuemos conversando ustedes gracias por su sintonía nos vemos mañana de 5 a 7 de la noche lo que no estaremos hablando de política ni proselitismo porque la ley no lo prohíbe será hasta mañana el general retirado Guzmán Fermín le responde al presidente Luis Abinader y al jefe de la policía no se pierde en exclusiva la entrevista mañana viernes a las 7 am en matutino su munición